Hola, muy buenas tardes. Esta es nuestra sesión de las tres de la tarde en el espacio virtual de sanación y resiliencia. Tenemos a una panelista muy especial que se llama Margarita Coccol. No sé si estoy pronunciando bien tu apellido, Dilia. Sí. ¿Lo hice bien? Así es. Ella está en Guatemala, es de Guatemala y ha sido responsable del componente de equidad de género y empoderamiento de la mujer en Swiss Contact. Ella es licenciada en trabajo social con énfasis en gerencia para el desarrollo maya, Pocomchi, Dilia, Margarita Coccol, Pueblo Pocomchi, licenciada en trabajo social con énfasis en gerencia del desarrollo, con cierre de pensum, maestría en ciencias de desarrollo rural. Ha participado en organizaciones sociales desde 1992. Inició desde grupos juveniles indígenas, participación en organizaciones de mujeres para la búsqueda del respeto a los derechos específicos de mujeres indígenas y rurales, abordaje de la violencia basada en género. Actualmente, Dilia participa en las organizaciones de mujeres de la comunidad lingüística Pocomchi, miembro activo de la comunidad lingüística Pocomchi de la Academia de las Lenguas Mayas en Guatemala, por la promoción y defensa de los idiomas mayas. Las acciones son la defensa y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y mujeres en materia de idioma. Él fue integrante de la Junta Coordinadora de Asesora de la Defensora de la Mujer Indígena de Guatemala, asesora y presidenta de la Asociación Brillantes Artesanas y Tejedoras, Tacticueña Paz, socia activa de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica, México y el Caribe. Actualmente también ha sido integrante de la red de especialistas indígenas sobre finanzas del clima de América Latina y el Caribe. También especialista de equidad de género y empoderamiento de la mujer en Swiss Contact Guatemala. El tema de hoy es sanación, resiliencia y la violencia basada en género. Es su exposición en el que nos hablará sobre el rol de la víctima para las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas. Es un rol socialmente aprobado, hacer lo contrario es ser mujeres locas, rascada, etc. Es importante sanación para la resiliencia. Desde la cosmovisión maya se propone que para alcanzar la plenitud de vida, recuperación debe partir la forma de ver la vida, las relaciones entre mujeres y hombres, la importancia de la armonía y el equilibrio con el entorno. Por otro lado, conocer el marco legal y político de los derechos específicos de las mujeres. ¿Qué es violencia? ¿Cómo identificar si soy víctima o victimario? ¿Quién soy? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo afecta a las mujeres y sus familias la violencia? Estas son breves palabras de Dilia, pero ya está aquí para ahondar profundamente en ello. Muchas gracias, Dilia. Te doy la palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Mi idioma maya, pocumchí, calentacau, calentacutin, limaltacachico, japirán. Me da un gusto compartir con ustedes esta tarde sobre un tema tan importante como es la resiliencia y sanación. Quiero iniciar el día de hoy, pues, hacer una breve presentación como organización. ¿Quiénes somos nosotras? ¿Quiénes somos en el caso de como Swiss Contact Guatemala? Somos una organización. Quiero hacer la presentación breve y de eso voy a iniciar con mi presentación general. Pues, la Fundación Suiza para la cooperación técnica en Guatemala, pues, tenemos varios años de estar trabajando con población indígena. Estamos en más de 40 países, estamos instalados desde 1959. Es una organización independiente, sin fines de lucro. Como había mencionado, estamos en más de 40 países. Eso es como una presentación rápida. Estamos en Centroamérica. Uno de ellos es Guatemala. ¿A qué nos dedicamos nosotros como Swiss Contact? Pues, en nuestro área de trabajo más en educación y formación vocacional, profesional, inserción laboral en el mercado laboral, actualización y mejoramiento de capacidades en el ecosistema empresarial, ciudades verdes, agricultura sostenible, el tema del comercio, el tema del turismo. Bueno, pues, ustedes dirán, ¿por qué presenta algo que no tiene nada que ver con sanación y resiliencia? Pues, el objetivo en sí del trabajo de Swiss Contact es el tema de formación técnica para la vida, es el búsqueda de oportunidades, nuevas oportunidades de vida. Pero también ahí fue que se encontró una necesidad de abordar un tema tan especial que es el tema de violencia basada en género. Sabemos que la violencia es multicausal, tiene una interseccionalidad. Por otro lado, también se convierte, digamos, en una barrera para crear oportunidades especialmente para mujeres. Y por esa razón fue importante para Swiss Contact abordar el tema de la violencia basada en género. Y luego, dentro del tema de la violencia basada en género, pues, se está abordando otras temáticas, como el tema de la sanación, el tema de resiliencia. En el sentido que las mujeres, como lograr su empoderamiento económico y, pues, el cual, pues, nos hemos basado en el tema de lograr su autonomía. Dentro de esa autonomía, pues, estamos hablando de su autonomía física, psicoemocional y también la de participación política. Pero nos encontramos, o sea, hablo de la barrera que hay, que venimos del tema de un sistema patriarcal y machista. Por eso hablábamos del abordaje, en qué momento soy víctima o soy victimario. En el sentido de que la violencia, pues, afecta muchos de los procesos de, digamos, de desarrollo económico o empoderamiento de las mujeres. Entonces, fue necesario buscar otras estrategias para el abordaje de la violencia basada en género. Y una de ellas, empezar a, uno es lograr erradicar, digamos, promover la independencia económica de la mujer, incluyendo su empleo, erradicar la carga, digamos, cada día persistente o recae más en la mujer. Y el tema también de la pobreza. Entonces, en ella, pues, combatir las causas estructurales. Entonces, fue necesario hacer, digamos, este abordaje y por tal razón, nosotras, en este caso, en nuestro enfoque es trabajar con mujeres, pero con una particularidad que son mujeres indígenas. En mi caso, he trabajado fuertemente el tema de sanación y resiliencia desde la cosmovisión maya, que es la, digamos, hay 22 idiomas mayas y comunidad lingüística en Guatemala. Entonces, se está abordando desde el contexto cultural, intercultural, desde el tema de, digamos, de conocer las cosmovisiones, la cosmovisión de los pueblos, para comprender realmente la profundidad de la violencia basada en género. Entonces, muchas veces el tema de la violencia se ha, digamos, reafirmado en muchas culturas y romper con estereotipos o paradigmas es como que romper con algo parte de la cultura, por ejemplo. Entonces, eso fue necesario, es necesario seguir abordando este tema y estamos trabajando realmente encontrar, primero encontrar, digamos, la mujer en sí, o sea, dónde estoy yo, quién soy yo, qué estoy haciendo para mi vida. Esas son las primeras preguntas, o sea, quién soy yo, y cuánto me quiero yo para poder, digamos, atender y apoyar a los demás. Entonces, es ahí donde nosotras empezamos a trabajar fuertemente por el tema de sanación y resiliencia, porque lo que queremos es que las mujeres reconocen, reconozcan y reconocen que están viviendo violencia, pero que pueden salir adelante, pueden salir de esa violencia en que están sometidas, ya sea una violencia física, violencia económica, violencia sexual o violencia, digamos, también psicoemocional. Entonces, es ahí donde nosotras identificamos y que las propias mujeres identifiquen, digamos, la violencia que están viviendo. Entonces, es aquí donde nosotros no solo nos enmarcamos en el tema, digamos, de la sanación, también, digamos, tenga una base legal, una base política, en el sentido de que también, como proyecto, pues, nos estamos enfocando a la declaración de plataforma de Beijing, donde realmente también la CEDA, pues, está del tema de la no violencia, de la no discriminación contra la mujer, pero no solo es, digamos, hablar de la violencia, sino realmente encontrarse con uno mismo. Entonces, por esa razón hemos dicho que es necesario de que las personas reconozcan el tema de la violencia y que, digamos, en el sentido de que desde la cosmovisión maya hay muchas situaciones que se pueden rescatar para el tema del empoderamiento en las mujeres, de la sanación, de la resiliencia, en el sentido de que encontrar la armonía, inclusive nosotros como Swiss Contact, tenemos una, con todas, muchas organizaciones de mujeres a nivel de, digamos, organizaciones de bases, organizaciones políticas de mujeres, donde nos hemos aglutinado para trabajar por un tema de la violencia, como el, ya no estar como enfocando la violencia basada en género, sino la campaña se llama Vivamos en Armonía, y desde la cosmovisión maya, uno de los principios de la sanación es encontrar la armonía con uno mismo y con la madre naturaleza. Entonces, es ahí donde partimos nosotros el tema de la sanación. Si yo estoy bien conmigo mismo, puede estar bien mi entorno. Entonces, es a partir de ahí donde nosotras encontramos, digamos, que las mujeres, pues, reconozcan y vean la, digamos, el tema de la sanación a través de encontrarse con uno mismo. Entonces, es ahí donde nos preguntamos, entonces, ¿qué es violencia? Y podemos, digamos, encontrar, digamos, cuando les preguntamos a las mujeres o cuando hacemos actividades, ¿qué es la violencia para uno mismo? ¿Qué es? O sea, ¿cómo identifico yo que estoy violentando? Que básicamente sabemos que la OMS nos dice que cualquier conducta, digamos, que puede surgir de un grupo a través de engaño, a través de la seducción, a través del sufrimiento físico, psicológico, sexual, patrimonial. Ya sea de una manera, digamos, manipulada, todo esto constituye una violación a los derechos humanos. Pero muchas veces no se reconoce esto porque culturalmente a veces se acepta y una mujer que se revela, pues, es tipificado como que es una loca, es una rebelde, que no respeta, por ejemplo, su esposo, su papá, o su entorno, sus mayores. Entonces, es un trabajo, digamos, muy fuerte lo que estamos realizando. Entonces, es necesario trabajar con las mujeres y su entorno. Y por eso hablamos del tema de Vivamos en Armonía. No solo a través de la, digamos, de las capacitaciones, sino también de la información que se dan por medio radial, por redes sociales, donde las mujeres pueden obtener, digamos, la información desde sus propios idiomas. Sabemos que hay varios, tenemos 22 idiomas mayas, entonces tenemos que ver cómo se puede lograr. Entonces, son esas, digamos, como algunas cuestiones que nosotros hemos considerado para poder ver este tema. El tema también, vuelvo al tema del equilibrio, entonces, para Deltas con Cosmovisión Maya, pues, hay principios como el respeto, el tema de la dualidad, el tema de vivir en armonía, qué se entiende por este tema. Entonces, hemos dejado, digamos, algunas, digamos, pautas en este sentido. De, primero, buscar, desde la Cosmovisión Maya se habla de que si yo estoy bien, por ejemplo, si cuido a la madre naturaleza, pues, voy a estar bien. Si cuido a los demás, o quién me cuida a mí. Entonces, toda esa parte de que muchas veces hemos encontrado a través de los diagnósticos, en el momento de la sanación con las mujeres, es que hablamos siempre de los demás, o sea, de cuidar a todos los demás, pero no nos encontramos nosotros como que en esa situación, ¿verdad? O sea, que como que nosotras no necesitamos quien nos cuide. Entonces, en ese sentido, pues, hablamos de encontrarse con uno mismo a través de, si yo me estoy auto-violentando o estoy, digamos, como violentando a otras personas en el sentido del manejo, digamos, del estrés, del manejo, digamos, de la, de, digamos, de todo el manejo de la situación, de la problemática en que está viviendo, de la violencia en que está viviendo. Entonces, es sumamente importante el trabajo que se pueda realizar desde el trabajo en equipo, el tema de las redes. Son algunas de las cuestiones que nosotros hemos trabajado, especialmente en recuperación en plenitud de la vida. Entonces, esos son momentos en que nosotras trabajamos con, con las mujeres para poder ver de qué manera se trabaja, digamos, cómo nosotras nos podemos encontrar, cómo identificar que yo soy victimario o víctima, en el sentido que las mujeres reconozcan que están viviendo violencia, el ciclo de la violencia. Muchas veces las mujeres no saben que, que, por ejemplo, no ir a una actividad, a una reunión comunitaria, es víctima de violencia porque está sufriendo, digamos, a, a, de parte de su, de su esposo, de algún, de la comunidad, no es, no es reconocida, eso ya es una violencia la que está sufriendo. Luego, el tema de, de, de ser victimario en que, por ejemplo, muchas mujeres no le dan importancia la formación de los, de las hijas especialmente en, en que cohiben a las niñas o en el tema de, también de la explotación sexual o muchas veces a temprana edad, son, digamos, no vendidas, sino también negociado, la, digamos, a las niñas para, para juntarlos en, en, en matrimonio, aunque en Guatemala ya existe una ley de que no, ahora ya tenemos una ley que prohíbe matrimonios en, en adolescentes. Sin embargo, hay algunos, digamos, padres de familia, contribuyen a, 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 a esta violencia basada en género, especialmente en contra de las niñas. Esas son, digamos, algunas situaciones que, pues, hemos visto nosotras, que hemos estado trabajando y es parte, digamos, de la, la, de la sanación, el cual estamos realizando. Entonces, es importante el abordaje desde la cosmovisión, desde la identidad de las mujeres para poder hacer un abordaje en tierra. Entonces, para poder comprender esta, esta situación, pues, es necesario hacer un trabajo muy fuerte con las mujeres en el sentido de, de ver cómo nosotras estamos abordando, tenemos módulos, guías para poder, este, trabajar con ellas en el sentido de que estas mujeres, pues, pues, logren alcanzar o, o tener como la, el nivel de alcance para decir que está viviendo una, una violencia. Entonces, es ahí donde nosotras entramos en, en buscar, en principio, la armonía. La armonía, la armonía, en, 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 hablamos muy fuerte, parte de la sanación es, digamos, o sea, quién, quién soy yo, cómo yo me voy a, 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 a ocuparme de, 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 de mi persona, de, 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 para poder, eh, digamos, este, hablar de otros, de otras violencias o de cómo puedo cuidar a, a otras mujeres. Entonces, es ahí donde nosotras hemos, eh, encontrado, eh, algunas, algunas situaciones en que, eh, para que las mujeres, eh, estén conscientes de muchas, eh, digamos, situaciones de violencia en que se vive. Perdón, solo voy a ver, eh, no sé si alguien controla el, el, solo una pregunta, eh, ¿alguien controla el, el chat? Sí, porque, eh, justo acabo de responder a, a Vita, que preguntaba si estaba tu sesión en inglés, pero le decimos que no hay traductor al momento. Oh, gracias. Tú puedes continuar sin problema. Ah, gracias, muy amable. Pues, eh, eso es en, en lo que nosotras, eh, trabajamos fuertemente, eh, para encontrar, eh, es promover, digamos, nuevos conocimientos y valores ancestrales, eh, para formar el, el diálogo, eh, con las mujeres, eh, también, eh, como, eh, el primero, el conocer, el, el quién soy yo, eh, el tema de la, la cuestión, digamos, también el reconocimiento, y, eh, por ejemplo, el, el día de hoy, eh, desde la cosmovisión maya, eh, desde el calendario maya, nosotros, eh, pues, nos regimos por un, ah, ah, estamos en el, eh, para nosotros ahora estamos en el ocho ajpú, eh, ocho ajpú, es, es como, eh, eh, para cada una de las personas es, eh, digamos, cuál es el, el momento para poder, ah, armonizarse, en dónde puede estar, o, o, por ejemplo, la sanación que nosotros hacemos es, ah, digamos, a aprender un poco de dónde puede, eh, de, eh, digamos, partir, ah, el, el, el tema de, 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 de la cosmovisión, eh, partir, o, dónde se puede concentrar el estrés, o sea, si puedes, eh, concentrarse en mi pecho, en mi espalda, en mis pulmones, entonces, cada día del, de, de la cosmovisión maya, hay como una cuestión de encontrar, Entonces, eh, dependiendo el día de los trece días, eh, de los, de los veinte nahuales, pues, podemos encontrar, es decir, hacer ejercicio, por ejemplo, el día de hoy, ah, podemos hacer un ejercicio desde, eh, nuestro pecho, o sea, el, en el tórax, porque el día de hoy es para liberar el, digamos, el estrés, eh, desde nuestro tórax, en nuestros pulmones, eh, entonces, por, ah, ahí, donde nosotras, podemos encontrar la sanación el día de hoy, entonces, cómo está, dónde está, sólo en el momento en que yo cierro mis ojos, y pienso en mis pulmones, ah, en ese ejercicio, en este momento, y pensar, qué siento, cómo escucho yo mis pulmones, dónde estoy, escuchar el ruido, porque en ningún momento nos hemos concentrado en escuchar el ruido de mis pulmones, eh, el tema del tórax, cómo está, puedo hacer ese ejercicio, hasta en nuestro, ah, nuestros ojos, el día de hoy, podemos ver que tenemos abiertos los ojos, pero en qué tan cansado están mis ojos, o sea, creemos nosotros que estamos, nos cansamos, y decimos, estoy cansada, pero no sé de dónde parte el cansancio de mi cuerpo, entonces, el día de hoy, el apú, nos indica de que podemos encontrar el alivio, y la energía, eh, digamos, por ejemplo, el, el, el cuerpo del día de hoy nos rige el estrés desde, eh, el, nuestros ojos, el, nuestro pecho, o sea, nuestro, la parte de nuestros ojos, y nuestros pulmones, entonces, eh, ¿cómo puedo yo entonces ahora buscar la paz, la sanación? Ah, bueno, entonces, estaré en, digamos, eh, voy a concentrarme en cuidar, en curar mis pulmones, en buscarle aire a mis pulmones, en, 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 en que mis ojos se relajen, en, en que mi tórax esté bien, en que Dios sienta, si siento, si uno nos concentramos, ahí vamos a encontrar el, el dolor, si en dado caso, no, ni sentido, solo decimos, estoy cansada, estoy estresada, eh, estoy sufriendo violencia, pero en ningún momento nos concentramos hacia dónde, digamos, eh, estamos. Esas son algunas de las, eh, situaciones que nosotras trabajamos fuertemente, entonces, es encontrarnos primero a nosotras, eh, dependiendo el día, a veces, por ejemplo, la cuestión de, del, del estrés, de la violencia, se concentra en nuestros órganos internos, eh, tenemos problema de, digamos, de diferentes enfermedades, porque, eh, nosotras a veces sanamos, eh, de una manera química, eh, creemos una sanación, y decimos soy resiliente porque me tomé una, una pastilla, un, no para, un, eh, ¿cómo se llama esto para, eh, insólito? Creo que se llama el, el tema para, no buscamos las plantas medicinales, nosotras trabajamos muy fuertemente con el tema de las plantas medicinales, el, el encontrar, por ejemplo, un abrazo a una, a una ruda, no sé si conocen ustedes, una planta que, aromática, muchos dicen, yo encuentro ahí, pero, ¿cómo relaciono? Esto es resiliente, pero tengo que salir, que no vuelva ese ciclo de violencia. Esos son algunos de los puntos que nosotras trabajamos fuertemente con, con las mujeres. También el, el tema de, eh, 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 involucrar, digamos, nuestro cuerpo en, en todo, o sea, si no vamos a, 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 a trabajar en algo que, 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 que no tenga, eh, digamos, eh, que ver con nuestro cuerpo, todo está relacionado siempre y cuando nosotras querramos reconocer, y por eso hablamos de que si soy, eh, victimario o, 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 o víctima, porque es la misma necesidad que hay, porque el victimario, eh, tiene una carga, eh, digamos, de, 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 de violencia, que a veces viene, y por eso hablamos, estructural, porque viene una violencia estructural, o sea, viene de, porque es una carga de, de que es, eh, eh, digamos, muchas veces, eh, sabemos muy bien, y creo que no solo es Guatemala, sino América Latina, y si no es, la violencia en género es más, digamos, eh, 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 los victimarios por lo regular son hombres, eh, eh, y las víctimas en su mayoría son mujeres, pero a veces, o sea, hay un, por, se, otro porcentaje que puede ser que no, eh, o sea, aquí podemos hablar de la diversidad que puede haber, en, 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 por eso hablaba de la interseccionalidad de la violencia. Entonces es necesario abordar esta parte, o sea, cuál es la carga de la violencia hacia la persona víctima y hacia el victimario. Puede ser una carga histórica, una carga, digamos, del sistema patriarcal, en el sentido de que el que provee los insumos, digamos, el sustento de un hogar, muchas veces tiene esa carga de que es el jefe o es la jefa del hogar y que, por ende, tiene la... Entonces eso es una carga y si no lo hace, pues es, por ejemplo, lo que decía en la presentación, las mujeres que nos revelamos ante este estereotipo, pues es considerada loca, es otro tipo de nombre que se le puede dar, rascada o X, Y, Z, pero también especialmente en... En hombres, pues es el mantenido, es el que no hace nada, sino hace como el rol de tener el poder. Entonces, en esa parte, nosotras hemos trabajado tanto con, digamos, con hombres y mujeres para poder lograr la sanación y ser resiliente. En este sentido, cómo lograr la resiliencia es que las personas no es que sigan en la cuestión de violencia, sino reconocen, actúan y fortalecen sus conocimientos para tener armonía e equilibrio en su vida. O sea, empezando por quién soy yo y qué hago yo. Entonces, esos son algunos de los puntos que hemos abordado. Entonces, desde la cosmovisión para nosotros, nosotras tenemos como principio el respeto, la reciprocidad, o sea, en este sentido es de cómo también de dar y recibir y no solo estar recibiendo sin dar. Pero esto no quiere decir en función de la violencia, o sea, si me violentan a mí, pues yo tengo que violentar. No es así, sino cómo buscar la solidaridad, la armonía y el equilibrio. Y el otro punto, por eso trabajamos más en tema de la colectividad en Guatemala, pues hay varias organizaciones de mujeres que estamos trabajando por el tema de la sanación en el sentido de la colectividad, que entre todas, pues nos podemos encontrar en el tema de, digamos, de ser colectiva para ver las situaciones en que vivimos y que compartimos nuestros conocimientos para generar nuevos conocimientos, tanto para nosotras como para nuevas generaciones. El tema de la dualidad y complementaridad que es muy discutido, inclusive en Guatemala y también en otros, digamos, de los pueblos originarios, en el sentido de que entonces, si no hablar de complementaridad, si no estoy completa, o sea, si no falta alguien, entonces estoy incompleta. Esa es una discusión que hay. Sin embargo, nosotras hablamos de la complementaridad no necesariamente con alguien del sexo opuesto o de cualquier XY o de una pareja, sino realmente la complementaridad lo encuentro conmigo mismo, con mi trabajo, con el entorno, con la naturaleza, con lo que hago. Entonces, si me siento bien, si yo estoy bien con lo que estoy haciendo, es parte del complemento. Perdón. Entonces, esas son algunas situaciones que hablamos nosotras en esto, la complementaridad, no interpretarlo como, ah, bueno, entonces yo estoy sola y entonces no estoy completa. No es así. El tema del equilibrio, que es lo que hablamos, el equilibrio no solo conmigo mismo, sino con los demás, con mi entorno, inclusive para, desde la cosmovisión maya, el entorno, entendiéndose, hasta un insecto es mi entorno, mi complemento. Entonces, es ahí donde nosotras estamos abordando, digamos, la temática. No solo estamos viendo desde, de encontrarnos en la complementaridad, el equilibrio. Tengo que encontrar desde diferentes, el tema del diálogo, el tema... ¡Suscríbete al canal! Gracias. Buenas tardes. Todo bien, Dilia, no te preocupes. Puedes continuar la sesión. Gracias, gracias. Pues estaba abordando el tema de, digamos, del equilibrio, el diálogo y el consenso. El consenso estamos hablando de, pues, ya dialogamos, vamos a cambiar, vamos a cambiar situaciones donde no vamos a violentar a nadie, ni nos van a violentar. Y vuelvo al tema, no negocio, es un diálogo y llegar a un consenso para encontrar la armonía. Entonces, sobre eso basamos nosotras el tema de, digamos, hablar de resiliencia y hablar de sanación. Solo de esta manera podemos encontrar, digamos, para nosotras el diálogo. Es sumamente importante reconocer que los abuelos y las abuelas juegan un papel importante. Sin embargo, reconocer que no todo lo que viene desde la cosmovisión podemos decir que es bueno. Digamos, de la cosmovisión, digamos, como concebido, sí, pero a veces algunas prácticas cambian. Entonces, en esa práctica muchas cosas, digamos, se vuelven costumbres y de esas costumbres se vuelven normas. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, digamos, arreglada a temprana edad, la violencia contra la mujer que puede aguantar lo que diga el esposo o el cónyuge porque es el que manda, porque es el que provee en la casa. Entonces, son esas situaciones, son prácticas, pero si vemos desde la, digamos, desde la cosmovisión, es muy bonito, es muy, digamos, si vemos desde nosotros tenemos el Popolvú, ahí habla de que ahí desde la cosmovisión para nosotros, desde la cosmovisión maya, en el Popolvú dice que es la abuela Ismucanela que creó al hombre. O sea, no aparece ahí como una, digamos, no aparece como un hombre el que creó, digamos, al ser humano, sino fue a través de la creación de una mujer, que habla de la abuela Luna. Entonces, de esa parte también logramos la sanación con mujeres porque también logra elevar su autoestima. Entonces, así en la historia he sido parte de, o sea, soy importante y debo cambiar algunos comportamientos. Entonces, son algunas de las situaciones que consideramos nosotras desde lo que hacemos con las mujeres, desde también hablamos de una, digamos, sanación interna, aunque sabemos de que históricamente venimos padeciendo, pues globalmente de una historia excluyente, pero también en todo, en todos los países, en todo el mundo, más hemos, está invisibilizado la, digamos, los logros de las mujeres, el cual, pues, es necesario también rescatar, encontrar. Entonces, es ahí donde nosotras también abordamos esta parte de la sanación con las mujeres. Pero es más lo que hablamos desde la, desde la cosmovisión maya, también desde un marco legal. Pero la, la cuestión de, 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 de ahí partimos nosotras el, 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 por ejemplo, lo que les hablaba el día de hoy, que el día de hoy, si quiero hacer mi, mi sanación, vuelvo al punto, el ejercicio de, realmente dónde, dónde, dónde me duele, dónde tengo el, 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 el cansancio para sanar. O sea, a veces queremos cambiar todo, sanar, sanar completamente. Y a veces una píldora y otra nos olvidamos por un momento, pero nunca le buscamos dónde está. El día de hoy nos rige que es nuestros ojos, pulmones y tórax para encontrar la sanación. El día de mañana puede ser un ejercicio de, de las manos, puede ser un ejercicio de los pies. Entonces, así sucesivamente, no es que tal vez va a ser, uno dice, ah, pero eso va a ser tardío. No, es el momento, ah, hoy es mi encuentro con mi, con mi, con mi cuerpo. Muchas veces no reconocemos, no valoramos nuestro cuerpo, no le damos un masaje a nuestro cuerpo. Entonces, nos olvidamos de nosotras, de nuestros ojos. O sea, muchas veces dice uno, es que sí, pero me, me puedo hacer un masaje en mis manos. Puedo hacer un masaje en mis pies, en, en, en cualquier parte de mi, de mi cuerpo. Pero nos hemos olvidado de nuestros ojos, de nuestra nariz, de nuestra boca, de nuestro oído. Entonces, en eso, en esa línea es donde nosotras entramos en, digamos, en la, en la, en la sanación. Entonces, esos son algunos de los, de los puntos que, que nosotras abordamos para trabajar con las mujeres, digamos, para poder estar abordando este tema. Bueno, pues para mí y para muchas mujeres en, 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 en la cultura, especialmente mujeres indígenas, lo hemos hecho desde el, desde el primero, hacer como un tipo diagnóstico con ellas. A veces nos reímos, a veces uno, y un ejercicio mental ahora, las que estamos en, 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 las que estamos en esta sala, nos podemos preguntar, yo, ¿Quién soy? Y, 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 y hacemos otra pregunta más, bueno, ¿será que yo soy, que sufro violencia? ¿En qué momento soy victimario? ¿En qué momento soy víctima? ¿Y, y quiénes son mis víctimas? ¿Y quién es mi victimario? Esas son preguntas que las mujeres a veces no reconocemos rápidamente. Y, ¿y cómo puedo salir de eso? Entonces, eh, a veces son para muchas de las que estamos acá, son preguntas simples. Pero si, vamos, eh, digamos, como profundizando, no, eh, despojémonos de la, de, de, que si soy indígena o no indígena, pero es la pregunta de, 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 de como persona. Eh, muchas veces, eh, nos hemos preguntado, ¿y quién es mi víctima? Puede ser una hija, puede ser un hijo, puede ser un hermano, una hermana, mi mamá, mi papá, alguna vecina, algún vecino, o cualquier otra, pero no, o sea, entonces, es necesario reconocer quién soy yo. Y qué estoy haciendo yo para, para bien, y qué debo de mejorar. Y, ah, también el, el reconocer el, el tema de, 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 de la, de la violencia. Entonces, por eso hablamos de violencia basada en género, porque, eh, eh, no, no tiene edad, no tiene, eh, estatus, eh, no tiene género, la, la, la violencia. Eh, eso es lo que queremos, eh, de, se debe de cambiar. En el sentido de que las, eh, personas podemos vivir en armonía, en, con, en equilibrio con nuestro entorno. Eh, y también ser el centro de, del, del, del universo. O sea, no sentirme que no soy parte del universo. Sí, soy parte del universo. Si viéramos desde el otro punto de vista, podemos decir, ah, es que soy la, la creación perfecta. Sí, pero yo soy el centro del universo. Y puedo girar el mundo hacia donde yo quiero, para mi bien. O sea, donde yo me sienta bien. Es parte de la sanación. Es parte de la resiliencia. O sea, yo ahora cambio para, eh, hacer, y ser resiliente en el sentido de que salgo de una violencia. Eso no quiere decir que viva en un ciclo de violencia. Sino, yo salgo de una violencia para empoderarme, para, para trabajar por, por mí misma. Eh, para hacer algo, digamos, en, en mi vida. Eso es para nosotras, el, 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 desde el enfoque, el cual trabajamos, el tema de resiliencia. Entonces, es ahí donde hemos abordado, eh, algunas, eh, digamos, eh, algunos temas, eh, digamos, para nosotros, la, 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 la cuestión de, 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 de la violencia. Y, eh, salir de, 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 de ese ciclo. Solo logramos salir si reconocemos, eh, digamos, eh, eh, la, la violencia como, como, como algo que me afecta a mí. Y no, no, o sea, por mucha información que tengamos, pero solo en el momento que reconozca y actúe sobre eso, estoy haciendo resiliente y también me estoy sanando. Me estoy sanando porque no me estoy acumulando, digamos, en la violencia en mi, eh, en mi vida, en mi cuerpo. Y lo, en contra de, y por eso nos atrasamos muy fuerte. Porque, eh, estamos, ah, trabajando fuertemente de una manera positiva, eh, el, el, la resiliencia. Y entonces, hijo, vivo, eh, vivamos en armonía, eh, hablamos del tema de ser resiliente, de la sanación, de encontrar. Eh, pues, eh, esto sería de mi parte, al, al, algunos, algunos puntos para, no sé si ya creo que mi tiempo está llegando y estaría, estoy agradeciendo el espacio en este momento. Eh, y si gustan, eh, cinco minutitos, eh, los, y las espectadoras que quieran comentar, preguntar a Biblia, es el momento, por favor. Anímense, no tengan miedo. No, no. Porque están claros, ¿tienes? ¿10 espectadores? ¿10 espectadoras? Que nos hablen, que nos digan algo ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos ven? Dile, aprovechando que tenemos estos minutos, ¿hay algo que quisieras compartir, un mensaje que enviar muy concreto a partir de esto que compartiste con nosotras? Gracias, sí, en realidad el tema para nosotras es algo nuevo y que empezamos tal vez a abordar, hemos hablado por muchos años, creo que la lucha de las mujeres ha sido desde la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde 1948, el tema de la CEDAW de 1976, ha sido una lucha constante de las mujeres, una lucha política por el tema de la no discriminación o exclusión de las mujeres, pero hasta recientemente pues empezaron a abordar también el tema de la sanación y resiliencia, porque muchas veces también hemos estado desde, digamos, desde una lucha, pero en el sentido que nosotras las mujeres nos hemos olvidado en esa lucha, o sea, sí luchamos por la vida, por las mujeres, pero el yo, ¿dónde estoy? Entonces eso sería como más, digamos, pues conocernos y conocernos en diferentes, digamos, culturas y cosmovisiones de los pueblos originarios, de las, digamos, 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 las personas que no pertenecen o no se identifican en un pueblo, que muchas veces, digamos, la violencia basada en género, pues afecta más a las mujeres, no tienen ningún, digamos, ni estatus, ni condición, el cual pues muchas veces, digamos, olvidamos o no queremos reconocer que vivimos en violencia y que creemos que no necesitamos una sanación, que no somos, y muchas veces sabemos que muchas compañeras nuestras no somos o no somos resilientes y sabemos que también el tema de muertes, también por esta situación de violencia, ¿por qué no se lo puede esperar? ¿por qué no se le da en su momento? Y por eso es necesario también trabajar el tema de las redes, el tema de los diálogos, las conversaciones, como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que suma a estos cambios que podemos tener y no solo un cambio para las mujeres, sino también de otras personas que nos pueden ayudar a empoderarnos, a contribuir a un cambio de comportamiento, el cual permite el empoderamiento de muchas mujeres, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural, que sabemos que la violencia es una de las grandes barreras para la superación. No sé si hay algún otro comentario. Gracias, Dilia. Mira, Edith Vázquez nos dice, todo claro, muy buena ponencia. Ana Nájera escribió que está en Ecuador, dice, muy interesante toda la conversación, sería importante darle más importancia a la sanación desde los diferentes saberes y posibilidades. Con este comentario que te mandan, Dilia, podemos ir cerrando, si quieres añadir algo más. Pues en este caso, agradecerles a ustedes exponer parte un poco de lo que hacemos en Guatemala, de lo que hacen también, digamos, las cooperaciones y tal vez un mensaje también para las cooperaciones, que es necesario también contextualizarse en la cultura, en la identidad de cada pueblo, de cada país, para que también lograr un cambio y no se vea como algo impositivo o de una manera de ir a confrontar o a chocar con la cultura. Como decía la compañera desde Ecuador, saludos a Ecuador también, en el sentido de que somos diferentes países, diferentes pueblos originarios, y muchas veces venir con un proyecto, y por eso para nosotras, en el caso de un proyecto de empoderamiento económico de jóvenes y mujeres indígenas, pues estamos abordando esta violencia basada en género, en el caso de un proyecto de empoderamiento económico de jóvenes y mujeres indígenas. Muchas gracias a todos los participantes. Y las participantes, terminamos sesión con Lilia Cox.